Con la finalidad de sensibilizar a la población en temas relacionados con la salud y generar acciones que favorezcan un mayor y mejor acceso en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas designó el 10 de octubre Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, adolescencia hasta la edad adulta, ya que incluye el bienestar emocional, psíquico y social, así lo señaló el psicólogo Marco San Juan. Hoy estamos celebrando el Día de la Salud Mental, es una conmemoración que se ha pensado para también unir esfuerzos en torno a todo esto que es la salud mental, la salud mental entendida como no solo la ausencia de un trastorno mental, sino también la ponderación de los recursos personales de cada ser humano, de cada persona y también cómo estas personas pueden enfrentar las dificultades de la vida. Esas dificultades cotidianas que tenemos todos. Cabe destacar que los trastornos mentales abarcan una amplia gama de problemas que incluyen trastornos de ansiedad, pánico, depresión, fobias y trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Existen muchas causas de las enfermedades mentales. Los genes y los antecedentes familiares pueden jugar un papel muy importante, sin dejar de mencionar las experiencias de vida, las cuales pueden ser parte de la causa. Finalmente, Marco San Juan señaló que en el marco de este día hay que unir esfuerzos para conseguir una salud mental que contribuya a prevenir y conservar la salud de las y los oaxaqueños. Cuidar nuestros hábitos alimenticios. Se han hecho estudios donde personas con sobrepeso, por ejemplo, tienen o tienden, mejor dicho, a que su cerebro cuando son adultos empiece a tener alteraciones. También otra cuestión importante es hacer uso de nuestra propia creatividad, de nuestros propios recursos internos, leer, leer buenos libros, hacer dibujos, pintar, que creo que son habilidades o destrezas que podemos enseñar a los niños desde edades pequeñas. Unir esfuerzos para que la salud mental siga creciendo en nuestro estado, que la salud mental se convierta en una parte fundamental de la salud y que al final de todo, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores reciban esta atención. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Angélica Colina.